Señor y Señor, oh que majestuoso en toda la tierra tu nombre es Señor y Señor, oh que majestuoso en toda la tierra tu nombre es Te glorificaré mi Señor y te alabaré 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 De la tierra tu eres tu, el Dios de mi poder Te glorificaré mi Señor y te alabaré Te glorificaré mi Señor y te alabaré ¡Gracias! ¡Gracias!